¡El Güero de Santa María! ¡Venga el aplauso para este bragado hombre! Ahí se ve la presencia y la calidad en sus piernas. Esperemos que sea una buena monta, son de las más lucidas, de las más espectaculares. ¡Es la gran monta! ¡Es la gran cremadura del señor Gabriel Torres! Aquí de casa, aquí en estas tierras, se dan los toros, los toros internacionales. ¡Vámonos a su recito mis amigos! Porque el Güero de Santa María ya está listo y preparado para ajustar el cierro. Que suele, cuéntenle tarolero y dice, ¡Vámonos a la monta señores! ¡Vámonos a la monta señores! ¡Vámonos a la monta! ¡Listo! ¡Ajusta! ¡Aquí viene la monta señoras y señores! ¡Vámonos a la monta 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 señores! Ahí le voy un saludo Por el amigo Gabriel Torres Y su rancho de herradura ¡Jajay! 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 ¡Jajay!